¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Sobreviviendo 100 Días en Minecraft Hardcore en el Nether. Este reto va a ser súper complicado, así que antes de comenzar te invito a que comentes la hora en que estés viendo este video. Déjala en los comentarios, además de ello me ayudarás muchísimo si dejas un buen like. Y, sin nada más que decir, ¡comenzamos! Y pues bien, nos encontramos en el día número 1, este día es muy importante ya que veremos si logramos sobrevivir o no. Así que vamos a empezar, de este lado tenemos el Bosque Carmesí. Y, este es mi bosque favorito del Nether y también es mi bioma favorito del Nether. Los invito a que comenten cuál es su bioma favorito y también en estos días. Es más, cuando esté subiendo este video, subiré una encuesta a la pestaña de comunidad para que puedan ir a votar. Y veremos cuál es el bioma más querido del Nether. Así que les voy a dejar la encuesta en el comentario fijo para que puedan ir a votar. Pero cuando acaben de ver este video, no se vayan ahorita, ¿cómo creen? ¡Apenas un minuto! ¡Oh, va incluso menos! Ok, vamos a quitar un poquito de madera. Me gustaría que la madera del Bosque Carmesí fuera roja. Cuando salió el trailer, creo que era el trailer, yo pensaba que iba a ser roja y estaba súper emocionado y terminó siendo morado. Entonces, no tengo nada en contra del morado, pero no me acaba de convencer. Ahora, ¿qué voy a hacer en el primer día? Algo muy importante. Necesito hacer una granja de comida para poder tener comida porque no tengo manera de entrar a un bastión o a una fortaleza del Nether. Si entro, seguramente voy a morir, sobre todo si no llevo bloques. Tal vez me puedo medio encerrar y hacer piruetas, pero va a ser muy complicado sobrevivir. Así que veo importante hacer esta granja que es muy sencilla y que ustedes verán pues cómo se hace en este primer capítulo. Entonces, pues es súper importante y súper, iba a decir interesante tenerla, pero sí, es muy interesante tenerla porque es una granja muy sencilla de hacerla. Podemos hacer llegando al Nether, entonces viene bien. Ahora, hay que tener mucho cuidado con los Piglins. También les podemos quitar ballestas, es decir, si los matamos y si nos sueltan una ballesta va a ser perfecto. Y también, si encontramos a los Zoglins, creo que sí son Zoglins, sí, son Zoglins, estoy seguro de que son Zoglins. Los cerditos que van en cuatro patas, los cerditos no evolucionados, podremos conseguir carne de cerdo. Entonces, debo de traerlos a mis trampas y poder conseguir un stack. Ese es el plan, no sé qué tal salga, ya tenemos tres Piglins que van sobre nosotros. Creo que son cuatro, eh. Vean, uno, dos, tres, el otro no viene. Ok, vengan, vengan a por mí. Vamos, ok. Lo bueno es que ninguno tiene espada, que eso es cómo dan problema. Vean, ahí vienen. Ok, vamos a hacernos una minibase. Así que venimos por aquí, vengan. ¡Ah! ¡Ay! Eh, tranquilo, tranquilo, grito de macho. ¡Ey, hola! Ahí está. Ok, necesito un escudo. ¿Cómo consigo pepitas de hierro? Me parece que aparecen en los bastiones, entonces va a ser complicado, pero necesito sí o sí tener un escudo. Eso me va a salvar ante los esqueletos Wither. Así que voy a hacerme un pico por acá. Un pico picable, por cierto. Así que ponemos esto aquí, vamos a hacer el pico de este lado. Y perfecto, tenemos un pico de madera. No podemos aspirar a más, porque aquí ni siquiera existe. No existe la piedra, ¿verdad? En el Nether no existe la piedra, estoy seguro. Entonces necesito un pico, tal vez de oro, si logro encontrar un portal destruido. O también puedo conseguir uno de diamante, pero va a ser muy complicado. No tan complicado, porque regularmente están en los bastiones. Hay una posibilidad súper alta de que encontremos un pico de diamante en un bastión. Pero entrar a un bastión es muy difícil. Y vean, ahí está. Ok, esta me encanta. De esta manera podemos hacer la granja súper sencilla. Y como verán, pues simplemente me acerco y les doy aquí unos cuantos espadazos. Y con eso, vean, tenemos la primera ballesta de la serie. Que estoy seguro que va a estar, pues, bastante ocupada. Pero pues bueno, no importa. Esperemos que todavía tenga un poco de durabilidad. Que no esté tan bajito. Y a ver, a ver, a ver. De este lado. A ver, ¿dónde está? Ok, a ver, ahorita la voy a revisar. Pero antes de ello. Necesito hacer la granja. Necesito la granja porque voy a necesitar comida. Ya me empezó a bajar la comida. No, no. Qué preocupación. A ver, ¿qué voy a hacer? Una puerta, una puerta, una puerta. La puerta me va a salvar. Ok, vamos a hacer la puerta. La puerta nos va a servir. Nos va a servir. Sí, nos va a servir para poder atraer a los piglins. Escondernos y después poder matarlos. Va a ser súper importante tener esta puerta. Puesto que nos va a dar directamente la vida. ¡La vida! Entonces hacemos más losas por aquí. Y necesito trampillas. No recuerdo cómo se hacían las trampillas. Así que ahí está. Qué bueno que tenemos esto. Me encanta que tengamos el libro de los crafteos. Sobre todo para todos los jugadores nuevos y los olvidadizos. Como yo, pues viene bien. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer la trampa para poder matar piglins. Piglins y también lo que son los zombies cerdos y soglins. De todo un poco. Para tener comida suficiente para sobrevivir. Entonces, simplemente hacemos un hoyito por aquí. Vamos a colocar por este lado unas trampillas. Y de este lado también. Me parece que las segundas las coloqué mal. Debe de quedar un hoyo directamente. Entonces, vamos a tapar por aquí. Y ahorita arreglamos el tema de las trampillas. Subimos de este lado. También de este lado. Vamos a poner por aquí más de este bloquecito. Viene bien. Y ahorita empezaré a hacer la zona para conseguir comidita. Sé que no es la mejor comida. Pues es comida de zombie. Pero pues es mejor a nada. Entonces, a ver. Necesito quitar esto por acá. Uno. Dos, 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 dos. Ahí está. Tenemos el dos. Y lo que voy a hacer es poner más trampillas de este lado. Tienen que estar mirando así. Para poder hacer que los piglins y también todo aquel que venga por acá. Pues pueda caer en la trampa. Cerramos de este lado. Y ya simplemente. Creo que ya está funcionando como tal. Pero debería de quitar esto para poder entrar. No sé si puede entrar de golpe. Hay que tener mucho cuidado. Sobre todo porque los soglins son un poco gordos. Y no caben. Entonces, si vienen de este lado seguramente se queden atorados. Tenemos que hacer que caigan bien para poder comérnoslos. Es muy triste. Pero es la única manera de conseguir comida. Además, pues como tal. Son una civilización. No sé si decir que son una civilización. O son un animal del juego. ¿Qué podríamos decir que es? Necesito ver más teorías de Minecraft. Ok, ponemos esto por aquí. Ponemos unas losas de este lado. Para evitar que los chaparros se puedan bajar. Y con esto ya podremos directamente empezar a hacer funcionar nuestra granja. ¿Y cómo funciona? Pues es muy sencillo. Simplemente venimos por aquí. Le damos un golpecito a este. Y uy, uy, uy. Tranquilo, tranquilo. Ahí está. Perfecto. Cerramos por aquí. Y esperamos a que caigan en la trampa. Muy bien, miren. Simplemente los matamos. Y aquí tenemos al primero. Que me parece que los chiquitos no sueltan nada. Vean. Solo experiencia. Así que pues está bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Cómo entraste tú? ¡Ay! Ya vi ahí un hoyo. ¡No! ¡Qué pésima suerte! Y no tengo comida. Ok. Esto no es bueno. Esto no es bueno. A ver. Voy a intentar abrir por aquí. Ahí está. No, es que... No, no me la creo. No, ¿de dónde entró otro? Ok. Mala idea. Esa fue una mala idea. Bien. Matamos al primero. Ya tenemos carne podrida. Y eso salió mal. Primer día y ya casi me muero. Casi me doy un infarto. Ok. Ahora sí. Necesito quitar de este lado unos cuantos bloquecitos. Y necesito colocar bloques arriba. Porque si no se van a seguir colando. Entonces venimos por aquí. A ver. Eh... Creo que lo puedo colocar aquí arribita. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Entre comillas nadie puede entrar. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esta granja. Porque como ya verán. Si la hacen mal. Pues se pueden morir. Está 100% garantizado. Ponemos esto de este lado. Y pues en general ya tenemos lo principal para sobrevivir los primeros días. ¿Qué voy a hacer los primeros días? Conseguir comida a tope. Necesito conseguir mucha comida. Me la voy a pasar farmeando. Y además de ello voy a hacer una pequeña construcción aquí. Necesito arreglar esta zona para que se vea más o menos decente. Además de ello. Como sabrán. Aquí no tenemos noche. Lo cual es... Es doblemente duro. No serán 100 días. Serán 200 días. Porque muchas veces lo que yo hago en mis 100 días. Pues es dormir en las noches. Porque pues es noche ¿no? Entonces hay que dormir. No hay que arriesgarse tanto. Y pues si aquí me duermo. Pues exploto. Pero lo bueno es que no voy a explotar. Porque pues no tengo cama. Y tampoco hay abejas. Entonces... Estos chiquititos me encantan. Porque vean. Se acercan. Te quieren pegar. Y cuando les pegas. Directamente huyen. Que cobardes. Pero vamos a por el grande. Vamos a cazar. A ver. Ven para acá. Uy. Ven, ven, ven. Ven para acá gordito. Eso me recuerda muchísimo a Era de Imperios. Si alguien alguna vez jugó Era de Imperios. Muchas veces lo que se hace en el juego. Es atraer a un jabalí. Para que pues tus aldeanos puedan matarlo. Y se lo puedan comer. Entonces es lo mismo que estoy haciendo. Pero en Minecraft. Así que ven jabalí, jabalí. Uy, cuidado, cuidado. Oye. Ok. Igual en la comida sale horneada. Bueno. Espero que sí, espero que sí. A ver. Me bajo por aquí. Ey. Bájate. Ey, amigo. Amigo. Es aquí abajo. Aquí, aquí. Oye. No, no, no. Ven, acércate. Aquí está, aquí está. Pégame. Ven. Ahí está. Ay, perfecto. Muy bien. Y ya venimos por aquí. Y directamente hay que matarlo. Hay que tener mucho cuidado. Si nos acercamos mucho nos va a matar. Y como verán, me dio, ¿cuántas chuletitas me dio? Creo que fueron tres. Tres chuletitas. Así que muy bien. Para empezar, no está nada mal. Así que vamos con el Neo del futuro. Y pues bien, estuve muchísimos días. Bueno, en realidad solo diez. Pero son muchísimos. Muchísimos días consiguiendo materiales. Sobre todo he conseguido cosas de oro. Puesto que he estado matando bastantes de estos cerdos zombie. Y además de ello, he conseguido bastante comida. Tengo un stack. Y me costó la vida. Lo bueno que no es tan difícil porque los Oglings sueltan bastante comida. Entonces tuve que matar unos cuantos. Y pues me hice aquí una pequeña disquebase. En general creo yo que todo está yendo súper bien en estos 100 días. Pero hay algo malo. Esto es súper peligroso. No tengo nada de armadura. Y como verán, al hacer esto, esto es muy peligroso. Cerramos. Ahí está. Cerramos. Saltamos por aquí. Venimos por acá. Y listo. Que vengan todos para acá. Ok. Esta granja es súper útil. Y además de ello, es muy sencilla de hacer. No se necesitan grandes materiales. Y la verdad es que me encanta. Es muy placentero ver cómo se mueren estos cerditos. Gracias a esto he podido conseguir bastantes niveles. Ya se rompió mi hacha. Mi espada, perdón. Ya se rompió mi espada. He conseguido muchos niveles porque he estado haciendo esto todo el rato. Es muy sencillo puesto que estos cerditos aparecen a cada rato en este tipo de zonas. Entonces le pego a uno y todos vienen de golpe. Tengo bastante comida y también tengo bastantes bloques. Bueno, aquí está toda mal distribuida. También he quitado unos cuantos bloques para poder hacer una pequeña construcción. Y tengo madera. Sobre todo me he enfocado en este tema de conseguir comida. Como verán... ¡Ah! ¡Incluso maté un pollo! Quería... Yo sé que se puede... No, es que no se puede. Olvídenlo. Tenía la loca idea de que encontré uno de esos cerditos que van encima de un pollo. Si lograba conseguir a dos de esos, podría aparearlos. Pero aquí no hay semillas. Entonces, después lloré. Lloré mentalmente. Porque, pues, básicamente no se puede. Además, pues, es súper complicado encontrar uno de esos cerditos encima de un pollo. Pero la verdad es que me sentí muy feliz. 23 niveles es bastante. De puro matar cerdos. Y como verán, estuve más o menos viendo la fortaleza del Nether. Y no tiene zona de cofres. Al menos, no de lo que se vea. Aquí se ve una zona súper bugueada. Lo cual es extraño. O sea, tenemos una zona que son solamente puros puentes. Pero, en sí, no tenemos nada, 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 absolutamente nada de lo que es, pues, cofrecitos. No se ve la zona gordita. Entonces, debería o debería o intentaré ir a lo que es una zona más alejada para buscar una fortaleza o un bastión. No creo poder asaltar un bastión de buena manera. Tendré que estar picando por encima, robándome los cofres y medio atacando como pueda. Es la única manera de lograrlo. Entonces, esa va a ser lo... bueno, la manera que yo voy a intentar. Va a ser un poco complicada, pero pues no me queda de otra, vean. Ok, esa granja me encanta, la verdad. Es que es muy buena, vean. Simplemente vengo por aquí. Ahí está, golpecito. Venimos por acá, saltamos y todos vienen directo a mi trampa. Lo que más me ha costado, básicamente, es hacer que los Oglings vengan. ¿Por qué? Porque aparecen cada ratito y además no caben bien. Son muy gordos. Entonces, debí de hacer esto más grande, pero en general, pues, ya me voy a ir de esta zona. Porque quiero intentar asaltar un bastión. Como les digo, es posible que muera. Es muy, muy posible. Pero creo que lo puedo lograr. Tengo más o menos una idea en mi cabeza de cómo asaltar ese bastión. Así que creo yo que puede salir bien también. Logré conseguir una ballesta después de todas las ballestas medio destruidas de los piglins que he matado. Entonces, creo yo que en general está muy bien. Y como verán... ¿Por qué me siguen? ¿Lol? Esas cosas me estaban siguiendo, pero si no les pegué. ¡Les pegué a los de arriba! ¡No, no, no! ¡No me hagan esto! ¡Ey, ey, ey! Tranquilos. ¡No, no, no! ¡Puede ser! ¡No, esto es re malo! ¡Vean! ¡No, aléjense! ¡Aléjense! ¡Déjenme en paz! Ok. A ver, no son muchos. ¿Cuántos son? Uno. A ver. Uno, 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 uno. A ver. De este lado tenemos otros dos. No, vean. Ahí ya tenemos seis. ¡Siete! ¡No, no! Ya no voy a poder. Ok, ¿qué me queda hacer? Podría ser un camino al infinito. Pero se me van a acabar los bloques tarde o temprano. No, lo que me espera al bajar. ¿Es en serio? No, vean. Hasta tienen cosas encantadas. Y yo no tengo ni armadura de cuero. No me hagan esto. Ok. Pues bien, yo me voy a mi casa otra vez. Creo que la mejor idea, o lo mejor que puedo hacer, pues es encerrarme. A ver, venimos por aquí. Vamos a quitar esto para que se caigan. Este pico pica bastante rápido a pesar de ser de madera. Entonces está súper bien. Vamos a quitar esto por aquí. Y pues al menos ya no se pueden acercar tanto. A ver, quitamos también de este lado. De este lado. Bien. Nos comemos un poquito de carne podrida ya que tampoco... Ya que tampoco es como que tenga mucha comida. Pero al menos estoy sobreviviendo. Lo cual me parece importante e interesante. Vean. ¡Oye! No, es que no sé qué voy a hacer. No me van a dejar salir. ¿Qué puedo hacer? Necesito esperar unos días aquí. No puedo dormir, obviamente. ¡Uy! Cubito de magma. Necesito... ¡Oh, no! Un corazón. ¡Un corazón! ¡Un corazón! ¡Ah! ¿Cómo hago esa cosa que hace la comida? Aquí no tengo piedra. Entonces no puedo hacer un horno. Pero creo que puedo hacer una fogata. Pero la verdad es que no me acuerdo cómo se hace. Creo que necesito carbón. Entonces si voy a una fortaleza del nether y mato algún rich. Pues tal vez puedo conseguir un poco de carbón. Así que pues bien, estoy aquí encerrado. Y veremos qué pasa con el neo del futuro. Y pues bien, nos encontramos en un bastión. He avanzado bastante. Actualmente tengo una pechera de oro muy bonita. Y además de ello, pues he matado unos cuantos endermans. Fue súper difícil, pero encontré una manera muy sencilla. Simplemente tenemos que esperar a que se acerquen y nos escondemos aquí. Porque pues no pueden entrar en una zona de dos por dos. Entonces se quedan atorados y los matas. No he matado muchos, pero tengo ocho enderpells. Además de ello, estoy en la zona de cofres. Que no sé cómo rayos voy a hacer para poder entrar. Bueno, para poder tomar los cofres en sí. Ya estoy adentro. Pero bueno, creo que tengo más o menos una idea. Sobre todo porque traigo un mechero nuevecito. Y sé cómo actuar. Entonces veremos qué pasa. También me enteré en la wiki de Minecraft. Que estos cerditos de cuatro patas a los que yo siempre llamo Zoglins. En realidad se llaman Hoglins. Entonces no me la creo. Me siento tan mal. Quedé como un tonto anoche. Y es por ello que a partir de ahora en este canal. Todos a los Hoglins les vamos a decir Zoglins. Es un nuevo nombre. No acepto discusiones. En serio. Ok, porque ya lo dije durante toda la primera parte del video. Entonces pues bueno, se quedarán como Zoglins. A pesar de que son Hoglins. Y esto es un secreto entre tú y yo. Yotu. Ahora, necesito quemar estos. Estos Piglins Brutus. Porque si no me van a matar. A ver, acérquense al fueguito. A ver, acérquense. Ven, ven. Entren al fuego por favor. Que si no, no nos voy a poder matar. Es la única manera en la que les puedo hacer un poquito de daño. Bien, ya se están quemando. Uy, perfecto. Ya se están quemando. A ver, vamos. Vamos. Uno. Bien, ahí está. Es que estas cosas te bajan como 20 corazones. Entonces si me acerco un poquito me van a dar un golpe. Que voy a salir volando. Tengo miedo. A ver. A ver, acérquense. Vamos. No, es que no nos alcanzo. A ver. Ahí está. Aquí, aquí, aquí. No puede ser uno, compa. Ahí está. Ah, qué molesto. Ey, amigo, amigo. Que... Ah. Ok, ven. Ya se están quemando los tres. Bien, tengo que hacer esto porque es la única manera en la que puedo sobrevivir. A ver, amiguito, amiguito. Ay. ¿Es en serio? Mi pechala de oro que tanto me costó encontrar. Sobre todo el bastión. El bastión me costó muchísimo. Ey, tranquilo. Por favor, pégala a tu amigo. También intenté cocinar, pues, la comida tirándola al fuego y ya vi que desaparece. Entonces, no lo hagan. Se van a perder la comida. No lo hagan. Es muy complicado. Como verán, traigo alguna que otra cosa y traigo la poderosa. Una espada con filo 3. La conseguí en el cofre de un portal y la estuve guardando para este momento. Para cuando peleara con los Oglings. Porque, pues, puede hacer un poquito más de daño. Tampoco es como que sea la gran cosa, pero como verán, pues, ya están muertos. Ahora, necesitamos hacer la técnica del parkour. Esto por aquí. Esto por acá. Bajamos. Yo creo que sí puedo bajar, ¿eh? A ver. Esto así. Y listo, listo, listo. Ok. Bien. Perfecto. Ok, creo que maté a todos los de este piso. Entonces, puedo tomar ese cofrecito por aquí. A ver si lo logro alcanzar. A ver, quitamos esto por acá. Quitamos esto por acá. Y cofrecito. Vamos, vamos, por favor. No, uno más, uno más. Ahí está. Ok. Tenemos escombros ancestrales. Tenemos también unas botas con velocidad de alma 2. Y tenemos también un hacha que no he tomado. Pero necesito ponerme esto por aquí. Y el hacha me la voy a llevar. Las cadenas realmente no me sirven de mucho. Pero, pues, ahí están. Tan bonitas. Me pongo esto por aquí. Los bloques de huesos tampoco es como que me sirvan. Parece que ya no hay nadie aquí. Entonces, creo que estoy relativamente seguro. Pero no me voy a arriesgar. Yo voy a intentar tapar. No me queda de otra. A ver. Ok. Un pico de diamante con irrompibilidad 2. Este es el pico de la serie. Por favor. Este pico es la onda. Además de ello, tenemos flechas para nuestra ballesta nuevecita. Y poco más. La obsidena llorosa no me sirve. No quiero llorar. Y tenemos un toque de seda. Fortuna. ¿El toque de seda realmente sirve en un hacha? ¿En serio? No, no lo sé. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? Un pollo. Bueno, el pollo no me lo he comido. Bien. Bloques de huesos. Obsidiana. Que no me va a servir porque no puedo ir al overworld. Simplemente este es un reto en donde nosotros tenemos que estar sí o sí todo el tiempo en el nether. Entonces. ¿Cuál es la idea? ¿Qué tengo que hacer? No, no lo sé. Ok. Puedo buscar algunos cuantos piglins para poder tradear. Yo pienso que sería lo ideal. Aunque no tengo mucho oro. Tengo 7 de oro. Tenía más pepitas, pero creo... Ah, aquí están. Tengo 64 pepitas, pero no las he cambiado. Entonces, todavía no las convierto en oro. Y me servirían para poder tradear. Entonces, vamos a ir por aquí. Y vamos a intentar buscar un piglin o unos cuantos esqueletos. Ahora, no he encontrado mucho hierro. Necesito hierro sí o sí para poder hacerme un escudo. He matado a algunos cuantos ghosts, si no mal recuerdo. Pero no tengo ninguna lágrima. Entonces, eh... X, ¿no? Me siento triste, pero bien. ¿Quién quiere una lágrima? Yo no, yo no la quiero. Ok, de este lado tenemos... Uy, un esqueleto. Un ghost. A ver, ahí está. Ok, vean. Uno. Uy, no, no. Eh, tranquilo, tranquilo, esqueleto. Ahí está, muertísimo. Muy bien. Eh, eh, tranquilo, tranquilo. Que te puedo matar, eh. Mira, me pongo mi ballestita. No, 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 no. De nuevo, no, de nuevo. Ok, bien. Estamos a salvo. Entonces, realmente... No, no, otra vez. Otro esqueleto. Bien. Tres corazones, tres corazones. Bien, bien, bien. Lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo. Bien, bien, bien. No te preocupes. Está todo bien. Está todo bien. No, no, no. Dos, 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 dos. Eh, esqueleto, esqueleto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me vas a dar. No, 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 dos. Uno y medio, uno y medio. No, medio, corazón. Ah, ah, ah. Rápido, rápido. No, 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 no. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ok. No, no. ¿Tú qué haces aquí? Vete. Vete, vete, vete. Vete. No, no me veas. No me veas. No, vete, vete. No, ay. No, 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 no. Qué miedo. Ok, me encierro. Tiempo en cerrar. No, no, estuve a punto de morir. Ah, medio corazón. Es que no me la creo. Vamos con el nether del futuro. Ya no quiero estar aquí. Y pues bien, nos encontramos en la mortaleza del nether. Y como verán, qué inicio más épico. Después del trauma del día número... ¿Qué día número fue? ¿Día número 20? Creo que sí. De la parte anterior. Pues, la verdad es que quedé traumado. No, quedé re traumado. Pero bueno, no importa. Lo importante es que tenemos un ghast por aquí que va a morir. A ver, ahí está. Uno. Y... A ver, dos. Ahí está. Perfecto. Bien, la verdad me quedé bastante intranquilo después de ese día. Ya no podía dormir. No en el nether porque de por sí no se puede. Pero en mi vida real, o sea, yo estaba de... ¡Ay, no! Tengo medio corazón. La verdad es que tuve mucho miedo, pero logré salir de ahí. Y además de ello, cuando salí de ese lugarcito, pues ya no había ningún esqueleto malo. Entonces me siento mejor. Y además de ello, como verán, tengo una espada de diamante. Conseguí diamantes en otra fortaleza del nether. Hay que explorar mucho. A pesar de que, pues, básicamente, esta estaba relativamente cercana. Pero no he conseguido más cosas interesantes. No he matado tampoco un esqueleto Wither, así que va a ser la primera vez. Y por aquí voy a hacer una pequeña trampa. A ver, esto por acá. Creo que sí es la primera, no me acuerdo. A ver, hazte para allá. ¡Ey, men! ¡Eh, eh! ¡Eh, quiero construir! Bueno. Bueno, ya que el señor no se quita. ¡Ah, hay otro adentro! No me la creo. Ok, pues bien. Eh, quiero matar unos cuantos Rich. Así que a ver si no le doy a alguien por error, eh. Y, a ver. ¡Ay, no te pongas ahí, amiguito! ¡Adiós! ¡Wii! A ver, ahí está. Uno. Y... Acércate, acércate. ¡Quiero tu carbón! Dos. Tres. ¡Ah, muertísimo! Bien. Algo interesante. Eh... Carbón y huesos. No, nada. Ok, necesito conseguir cabezas. Porque para poder acabar esta serie, o al menos, hacerlo en el capítulo número 50, quiero matar al Wither sí o sí. Y... Nada. Ok, eh. Me va a llevar bastantes capítulos conseguir las cabezas, pero lo quiero hacer sí o sí. Y, a ver. ¡Uy! No, 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 no. Eh, creo que puedo conseguir pociones de resistencia contra el fuego si tradeo con los Piglins. Entonces, necesito buscarlos. Y como les digo, esta es la fortaleza en la que inicié. Y como verán, pues, está rebugueada, no tiene zona de cofres. Encontré una fortaleza más alejada. Pero, eh, pues, quería venir a esta a ver si lograba encontrar algo. A ver si no revisé bien. Pero, en realidad, sí revisé bien. No hay nada. Eh, de este lado... Uy, tal vez no suelte armadura. Yo pienso que podría estar bien. A ver, hola. Ven para acá, amiguito. Toma un poquito de oro. Oro para ti. Bien, ¿y el oro? ¿Qué le pasó? Está rebugueado. A ver. Eh... Dame algo importante. Bien, Ender Pels. Perfecto. Justo lo que necesitaba. Así que, a ver... Uy... Muertísimo. Muy bien. Bien, ahora, ¿qué es lo que haremos en este capítulo? Quisiera explorar un poquito. Bueno, no es capítulo, sino como que son capítulos salteados. Puesto que si grabo todo, yo exploto, chicos. En serio, definitivamente exploto. Entonces, no quieran que yo explote. De eso estoy seguro. Y como verán, pues, tengo bastante comida. Tengo zanahorias de oro. Tengo una manzana de oro. Y tengo cosas con que resistir como tal. Así que, creo yo que por el momento estamos muy, muy bien en una cuestión general. Necesito también empezar a buscar una zona para poder construir mi casa. Quiero sí o sí una casa bonita o medio bonita. O al menos una casa donde vivir. La verdad es que sí la necesito. Y la verdad es que pienso yo que puede ser una construcción medianamente decente. Nada muy épico. Pero pienso yo que ya últimamente, después del Minecraft creativo, construyó muchísimo mejor que antes. Así que sí, nosotros seguimos avanzando. Por aquí tenemos... Oh, también tengo una ballista encantada. Pero creo que maldición de ligamento o algo así. Entonces, no, no es como que sirva. Yo no lo quiero. A ver. Tenemos un fragmento de netherite. Entonces, tal vez pueda ser un lingote de netherite. Pero necesito una mesa de herrería. Y necesito más hierro. Porque actualmente no tengo. Entonces, lo que pienso hacer es buscar más hierro para poder tener una mesa de herrería como tal. Y también buscar una zona para construir la casa. Eso es indispensable. Sí o sí. Y como verán, este escudo me da la vida. No tengo hierro, pero necesitamos conseguir más hierro. ¿Cómo conseguimos el hierro? ¿Cómo odio este idioma? La única manera de conseguir hierro en el nether es yendo a lo que son los bastiones. Me parece que en las fortalezas no aparece nada de esto. Pero como tal, en los bastiones suele aparecer, o es muy común, que aparezcan pepitas de hierro. Entonces, es lo que pienso hacer y es la única manera en la que tengo de conseguir hierro. El hierro que he conseguido, pues realmente es esencial. Me ha costado muchísimo, pero lo he logrado. Y como verán, aquí tenemos un cubo de magma que está remuerto. Y aquí tenemos otro que también está remuerto. Y ahora, pues vamos a explorar un poquito. A ver... ¡Uy! Ok, un portal. Bien, lo que puedo hacer es... Bien, 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 bien. Bien, en la otra fortaleza conseguí esto que viene muy, muy bien. Y como verán, tengo una montura. Entonces, se la puedo colocar a un strider, puedo montarlo y puedo llegar a la zona del portal. Y es justo lo que voy a hacer. Quitamos esto por aquí. También necesito poner bloquecitos. Solamente he encontrado en esta serie dos fortalezas. La que estaba por mi casa, que es donde estaba hace ratito. Y también una fortaleza extra, que es donde conseguí alguna que otra cosa interesante. Entonces, pues realmente no es como que haya avanzado mucho. Sobre todo he tenido suerte, porque el bastión estaba cerca de la fortaleza. Entonces, pues no me llevo mucho tiempo. Pero explorarla es muy peligroso. Sobre todo por esos esqueletos withers. Además de ello, pues este pico tampoco es como que lo haya ocupado mucho. He ocupado los picos de piedra. Estoy intentando más o menos cuidar este pico. Porque tal vez me puede servir en un futuro. Obviamente con un pico de... De pied... ¿Cuál de piedra? ¿De madera? Dije de piedra hace rato. Ok, de madera. Con un pico de madera, pues no puedes picar los escombros ancestrales. Entonces, necesitamos sí o sí un pico de diamante. Vamos a seguir quitando por aquí. Y necesitamos domesticar a nuestro primer Strider. A ver, señor Strider. Está cerquita de aquí. Mucho cuidado. A ver, bajamos por aquí. Hay que ponerle un nombre. Ok, a ver, Strider. Ven para acá. Amiguito Strider. Acércate un poco. Está súper lejos. Ok, ok, ok. A ver. ¡Uy! ¡Quiero ese! ¡Quiero ese! ¡Quiero ese! ¡Pero tiene alguien montado! ¿Qué hago? ¿Cómo lo bajo? Ok, a ver, ponemos... No, la madera se puede quemar. A ver, esto por aquí. Tiramos... ¿Por qué los tenía separados? Eh, ni idea. Ok, venimos por aquí y tendremos que ocupar a este. Pero parece que está cargando como a su hijo, ¿no? Entonces, siento, fue de quitar al hijo, pero es el más cerca que está. Entonces, acércate un poquito. A ver. ¿Cómo me subo? Ahí está. ¡No! ¡No te vayas! ¡No, no, no! Ven, ahí está. Lo siento, lo siento, lo siento, pequeñín. Ahí está. ¡Bien! ¡Qué triste! Tuve que matar a su hijo para poder llevármelo. Es una historia súper triste. Pero bueno, necesitaba llegar a este portal. Entonces, tampoco es como que haya sido mi culpa. Y pues bien, veremos al Neo del futuro para saber qué es lo que está pasando en el futuro. Así que, ¡bien! Nos encontramos en el día número 40 y he hecho bastantes cosas. Número 1, construí esta casa y encontré un bastión con sala del tesoro. Ahí conseguí esta pechera de diamante. Me costó muchísimo, pero lo logré. Es una pechera que tampoco es la gran cosa, puesto que tiene maldición de desaparición. Entonces, no es como que sea el mejor encantamiento. Lol. Refresco. Refresco que se ve el pana. Tomando una ducha de lava, la verdad es que... ¡Ay! Me da bastante gracia. También conseguí un poquito de hierro para poder hacer una mesa de herrería, que es esta. Aquí podemos mejorar nuestro equipamiento. Y como en la sala del tesoro teníamos lingotes, pues vean, tenemos casquito de nederita. Tenemos pechera de nederita. Y con esto ya tengo la mitad de mi armadura de nederita. Ahora, necesito conseguir lo demás. No creo que sea tan complicado. Si logro encontrar otro bastión y de casualidad me encuentro con unos pantalones y con unas botas, yo estaré muy feliz. Como verán, pues también hice unos cuantos marquitos que los hice con el cuero que sueltan los piglins cuando tradeas. Entonces, también hice estas escaleras para buscar disque escombros ancestrales, pero no encontré nada. Ok, entonces quedé como un tonto anoche. ¡Otra vez! Y como verán, aquí tenemos unos striders. Que el strider que tenía, pues, se perdió. Actualmente está en el cielo de los striders o tal vez está navegando solo y extrañándome. Y se marchó. Pobrecito strider. Tengo también una cabeza de Wither y es lo único que he hecho en estos días. Ustedes pensarán que es poco, pero realmente no lo es. Porque estar buscando bastiones es muy cansado. Construir es el doble de cansado. Y también buscar escombros ancestrales, pues, te lleva bastante tiempo. Y sobre todo no encontré nada. Necesito TNT o camas para poder hacer efectivo eso. Con un pico es muy, muy cansado y lleva bastante tiempo. Pero bien, al menos tengo un refugio temporal. El cual está muy bonito. Conseguí experiencia y tengo otras cosillas. Así que bien. Y pues bien, nos encontramos en el día número 50. Y como verán, estoy full nederita. No tengo lo demás encantado. Porque pues no tengo cómo encantarlo. Y no encontré armadura encantada. Era una armadura normal. Pero bueno, vean. Tranquilo. Ahí está. Muertísimo. No sé cómo se metió a mi casa. Y también tenemos un enano. Así que lo siento, amiguito. Ahí está. Estás muerto. Ya no lo escuchó, pero... Lo escuchó en la tumba. En el cielo. Ok. Como verán. Vean esas flechas. Creo que tenía perforación. O no sé por qué me atravesaron. Según yo, no me pueden atravesar. Pero, bueno. Qué extraño. Ahora, como verán. Hice una subida hasta lo que es la piedra madre. Me costó bastante tiempo hacer un escalera descansado. Pero por suerte tengo mi pico con reparación. Que se ha llevado toda la experiencia. Que tampoco ha sido mucha. Porque no es como que haya conseguido la gran cosa. Tuve suerte y logré conseguir las cabezas de esqueleto de Wither. Que... Vean. Cuidado. Que me parece que tienen un... Treinta y... No, no. Cuál, cuál. Tienen un 0.025% de probabilidad de aparecer. Me va a faltar uno. No, creo que sí. A ver. Les voy a enseñar un truco que seguramente los que sean antiguos en mi canal ya lo conocen. Tenemos que llegar hasta la piedra madre de lo que es la zona alta del Nether. Y colocamos esto así. Me parece que me va a faltar... A ver. Uno, dos, tres. Me falta uno. No puede ser. Ok, pues ya no importa. Ok, vamos a bajar de nuevo por más arena de alma. Voy a ocupar estas Ender Pels que al fin y al cabo pues para algo tenían que ser útiles. Ahora sí, el pico en sí se ha llevado toda la experiencia. Sobre todo porque pues lo he ocupado bastante para minar. Minar pues básicamente estos bloquecitos del Nether. Es para lo único que le he ocupado. Pero cada vez que mato algo pues ocupo el pico para que recoja la experiencia puesto que tiene reparación. Entonces como verán creo que aumenté un nivel desde la vez pasada. Y pues tampoco es como que haya matado muchos mobs. Puesto que he estado comiendo carne que he encontrado en los bastiones. Entonces en general pues estoy bien. Y para finalizar los 50 primeros episodios lo que vamos a hacer es matar al Wither. Y subimos por acá. No. Imagínense que me quedo bugueado ahí. No, yo lloro. Esto no va a quedar bien. Necesitamos bajarlo uno más. Bien, bien, bien. Uno más. Tuve suerte de encontrar esta zona tan planita en sí. Lo cual es bastante, bastante inusual creo yo. Pero bueno, quitamos esto de este lado. Necesitamos poner la valla. Poner al Wither después. Y el Wither tiene que aparecer como que de cabecita para que se buguee. Entonces simplemente pongo esto aquí. Pongo esto por acá. Esto por acá. Esto por aquí. Esto por acá. Ponemos las cabezas que van a ser... A ver, esto lo necesito quitar si no, no va a aparecer. A ver, ahí está. Uno, dos, tres. Perfecto. Pues de este lado tenemos al Wither. Nos comemos la manzana de oro, por si les dudas. Y ahora lo tenemos que matar. Lo cual no creo que sea tan complicado. Sobre todo porque lo acabo de buguear. Y listo. No, quedó re bugueado. A ver, eh... Creo que demasiado, ¿no? No. ¿Y el Wither? Oye, Wither. Eh, a ver, primero quítate tú. No, no puede ser. Creo que lo bugueé de más. ¿Y cómo lo mato ahora este? Ah, ok, ok. De este lado. Bien. Ah, ahí está. Perfecto. A ver, uno, dos, tres. Ah, está re muerto. Ok, pues bien, esta. Esta es una manera muy sencilla de matar al Wither. Lo matan en prácticamente un minuto. Y incluso lo pueden matar sin armadura. Hay una manera de matarlo sin armadura. Me parece que aquí, como tal, no me está haciendo nada de daño. Entonces ustedes lo pueden intentar. Y como verán, este Wither está re muerto. A ver, le queda, le queda súper poquito. Ahí está, GG. Y Wither muerto. Y tenemos de este lado la estrella abisal. Primero 50 días de Minecraft completados. Así que vean, mi estrella del Nether. Y este es un GG. Espero pronto poder hacer un Twitch para que esto lo vean en vivo. La verdad es que me encantaría, pero actualmente mi internet no es tan bueno. Entonces veré la manera de mejorar para que todo esto lo podamos hacer en directo. Y pues bien, no se olviden de dejar un buen like y de comentar patata en los comentarios si llegaron a esta parte del video. Nos veremos en un próximo video, así que... ¡Hasta la próxima!